En Radio Green Hill College presentamos Un viaje por la historia. 6 de diciembre de 1817. Sitio y asalto de Talcahuano por las Heras. Después de la batalla de Chacabuco, el general Las Heras recibió orden de marchar en dirección a Talcahuano, donde el coronel español Ordóñez se había fortificado. Las Heras puso sitio a la ciudad y la atacó con violencia, pero fue imposible entrar a la plaza. Después llegó O'Higgins y en la noche del 5 y 6 de diciembre atacó nuevamente, siendo rechazado por los realistas. Aunque los patriotas no consiguieron lo que deseaban, se cubrieron de gloria por sus heroicas proezas. 6 de diciembre de 1862. El coronel de ejército, don Cornelio Saavedra, funda la actual ciudad de Angol. Aquí funda además un fuerte destinado a resguardar la comarca. El título de ciudad lo obtiene el 13 de abril de 1871. La antigua ciudad fue fundada por don Pedro de Valdivia en 1553 y destruida varias veces por los indígenas. El nombre de Angol tiene su origen en Encol, nombre de un cacique dueño de esas tierras. Está a 72 metros de altura sobre el nivel del mar. En Angol nació el escritor Pedro de Oña, autor del poema Arauco Domado, y Antonio Acevedo Hernández, quien también fue un gran poeta. 6 de diciembre de 1896. Nace en Santiago don Eugenio Mate. En 1918 se graduó de abogado. Fue el gran propulsor de las escuelas nocturnas para obreros y fundador del Partido Socialista. Atacó duramente la política del presidente Ibáñez y formó parte de la Junta de Gobierno el 4 de junio de 1932. Fue deportado a las Islas de Pascua. A su regreso fue elegido senador por Santiago. Murió el 11 de enero de 1934 de una afección pulmonar contraída, sirviendo como bombero. 6 de diciembre de 1994. Se otorga el Premio Nacional de Artes Musicales a la más destacada folclorista del último cuarto de siglo, Margot Loyola. Nació en Linares el día 15 de septiembre de 1918. Embajadora permanente en los viajes que realizó por Italia, Francia, Unión Soviética, España, Rumania, Polonia, Bulgaria, Checoslovaquia y muchos países más. Hija ilustre de Linares, con 13 discos editados, entre muchas otras distinciones, recibió la guitarra de oro. Un viaje por la historia. Fue un aporte más de Radio Green Hill College a la cultura de nuestros alumnos. Fue un aporte más de Radio Green Hill College a la cultura de los alumnos.